Eh tu K, cuéntame de aquello que me dijiste Pues de que hay muchas madres solteras en el mundo Hay que dedicarles una canción, que no Ta chido wey, hay que hacerlo Para que vean que esto no es broma, es la realidad Solo se vive una vez en esta vida Y hay que aprovecharla del boner y el moniguis Con respeto para todas aquellas mujeres Madres solteras carnal Es la clásica terapia, te gusto y tu me gustas Pero ese amor es pasajero, seré sincero Un hombre busca llevarte a la cama Cuando se aman la prueba de amor No es revolcarse en la sala Nueve meses después está la causa Y la consecuencia de la torpeza De chicos que se enredan en el matrimonio Esta lujuria y el demonio Tan solo son dos chicos cuidando a otros Sin saber que la libertad cayó Esos momentos que salí hasta la calle Ya todo terminó Tu deber como madre apenas empezó El joven se cansó, tiró la toalla como un maricón No quiso afrontar los deberes que provocó Se marchó y la lista aumentó De otra madre soltera Que tiene que aportar para salir la quincena No hablo de ti, hay miles de casos Niñas de quince soportando un embarazo Que trato de dar algún consejo Piensa antes del tiempo Existen otros medios No censuro al sexo Pero hay cosas que hacer antes de eso Piensa y no termines con tus sueños Después dirás quisiera regresar el tiempo Hubiera hecho y no viera ni a que existe Pero no viera nunca existe Con tan solo catorce años te fuiste con el novio Ya nos tuvieron una discusión El problema fue que estabas embarazado Y el hombre te conozco Sin saber lo que mi hijo te tenía preparado Después saliste de tu casa llorando Sin saber a donde ir pensando Lo que las personas iban a decir de ti Pero con tu madre nunca te faltaba nada Y eso a ti no te importaba Ahora ese era el problema Que te ha rechazado En tu casa supieron lo que te había pasado Y salieron a buscarte Te volvieron a abrir las puertas De su humilde casa Ya pasaron varios años Y la niña ya tiene cuatro años Tú tienes nuevo pretendiente Que te quiere, que te ama Y quiere que a tu niña Como si fueran de mi sangre Pero que ya no crecen los hombres Y sabes que todos los hombres somos iguales Ese M que te ama Lo único que quiere ese hombre Es que seas feliz con él Mi preciosa amada Mi preciosa amada